Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este conversatorio que hemos organizado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Integral de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Aquí está el maestro Ricardo Bucio, hola Ricardo. Muy buenas tardes a todas, todos. Nos da mucho gusto que tengamos muchas personas interesadas, estoy viendo alrededor de 245 personas ya sumadas a este conversatorio para conocer cómo está el ánimo de las y los mexicanos en esta contingencia. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo se sienten? ¿Qué piensan del presente? ¿Qué expectativas están teniendo para el futuro? Y para esto pues tenemos a cuatro personas, encuestadores, encuestadoras, líderes de opinión y expertos en opinión pública que nos van a compartir lo que ellos y ellas van y levantan en campo y qué es lo que las personas en México estamos viviendo el día de hoy. Queremos nada más darles un poco de contexto, tanto Sipina como a Fred. Hemos estado escuchando a diversos grupos sociales, a niños, niñas y adolescentes en algunos foros, un foro interesantísimo sobre adolescentes, sobre cómo lo están viviendo. Hemos estado escuchando al personal docente, digamos maestras, maestros, cómo se sienten, qué expectativas tienen también, en qué están batallando. También hemos tenido foros con personas de la diversidad sexual, organizaciones de mujeres lesbianas, hombres gays, personas trans y también cómo están viviendo, qué situaciones complicadas y diferenciadas están viviendo y cómo esto les está impactando de forma diferenciada y también con grupos y organizaciones de personas con discapacidad. Entonces hemos estado como recabando mucha información como para tener un panorama de eso y por supuesto ir ajustando las estrategias que el gobierno tiene que ir teniendo de la atención diferenciada. Entonces el día de hoy pues tenemos a cuatro ya les dije encuestadores, encuestadoras, donde vamos a poder conversar con ellos y ellas sobre cómo están viendo, cómo estamos sintiendo las y los mexicanos. Entonces bueno, pues en primer lugar le voy a ceder el uso de Alejandro Moreno. Alejandro es el encuestador del financiero y él va a hablar primero, pero voy a presentar a todos y a todas. Está aquí Alejandro Moreno, está Lorena Becerra también, que es la encuestadora del periódico Reforma, está Graciela Teruel con nosotros, quien es la directora del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Ibero y está con nosotros también Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski y bueno, pues la asamblea de Conapred con mucha honra, que siempre nos ayuda mucho. Entonces bueno, la dinámica es, yo les voy a dar el uso de la voz en una primera ronda a nuestros y nuestras panelistas y después viene la segunda ronda donde vamos a introducir ya las preguntas de quienes nos están escuchando, observando y también ahí nuestros panelistas van a tener dos intervenciones y esa parte la va a moderar aquí nuestro periódico Ricardo Bosque. Entonces bueno, vamos a empezar. Alejandro, querido, ¿cómo estás? No te estamos escuchando. Ahí está, muy buenas tardes. Gracias Mónica, gracias, un gusto verlas. Pues efectivamente durante estas semanas de pandemia hemos tenido la oportunidad de dar seguimiento a la investigación por medio de las encuestas. Me voy a referir a varios aspectos que hemos estado publicando en las páginas del financiero. Todo es de encuestas telefónicas, tanto a nivel nacional, algunas de ellas en la Ciudad de México. Y me voy a guiar por una serie de preguntas que nos plantearon para ser lo más, pues lo más eficiente posible en cuanto al tiempo. Por supuesto, cualquiera de quienes nos estén escuchando que quieran revisar estos datos están publicados en la página del financiero, han sido parte de nuestra cobertura. Y creo que mucho de ello, Mónica, nos efectivamente nos permite, pues, dar un retrato, en algunos casos muy encontrado, del estado de ánimo de los mexicanos. Como punto uno, plantean cuáles han sido las percepciones sobre la salud. Me parece que desde antes de que surgiera, digamos, en fase uno y fase dos, este brote fuerte de contagios y de, por supuesto, de decesos que día con día estamos expuestos a ello, la preocupación ya era alta desde enero, cuando todavía no nos, pues, enfocábamos del todo. Esto era una realidad en otros países, esto era una problemática en todo, en otros países, pero ya cerca de la mitad de los mexicanos en las encuestas nacionales que hacíamos, manifestaba un alto nivel de preocupación, que por supuesto, una vez que entramos a las siguientes fases de la pandemia, la preocupación aumentó y ha seguido más o menos una, un comportamiento muy similar también de, de curva, hoy que estamos tan acostumbrados a este lenguaje gráfico de las curvas. Por supuesto, hay una percepción de afectación de salud física, pero ciertamente, y tanto con números oficiales como por encuestas, estamos viendo que, pues, el nivel de contagio queda en números, por supuesto, son altos, son en muchos sentidos inaceptables, pero muestralmente se limitan a porcentajes pequeños de gente que conoce personalmente algún contagio o algún tipo de deceso. Ha venido creciendo, pero dentro de ciertas proporciones. Creo que lo que sí vale la pena enfatizar es que más allá de la salud física, que ha sido, y por supuesto sigue siendo un tema fundamental, hay un asunto muy importante de salud emocional. Estamos viendo incrementos en personas entrevistadas que nos dicen que han estado, pues, sufriendo en casa algún tipo de depresión, algún tipo de crisis nerviosa, algún tipo de crisis psicológica, sobre todo en mediciones en la Ciudad de México que hemos hecho, pero en general la preocupación ante la pandemia, pues, sigue. Por supuesto, hay otra preocupación paralela, o varias, pero una de ellas ha sido el tema económico. El tema dos que mencionan qué percepciones sobre economía, empleo, ingresos hay, y estoy guiando bajo este guión que nos dieron, pues, aquí puedo describir, por lo que hemos observado, un rápido y muy marcado deterioro en el estado de ánimo económico, sobre todo, no sólo en cómo estoy ahorita y cómo ha venido el desarrollo, sino en perspectivas hacia adelante. Nuestros indicadores de encuestas usuales que llevamos a cabo mes con mes o quincenalmente, algunos de ellos, pues, están dando, digamos, brincos enormes en el estado de ánimo, sobre todo negativo, acerca de las perspectivas que se viven. Por supuesto que esto debe tener alguna conexión, algún impacto con este tema de salud emocional, pero estamos, digamos, enfocándonos básicamente en cuál es su estado de ánimo, básicamente, sobre sus perspectivas laborales, sus perspectivas económicas, y aquí el salto del pesimismo ha sido muy importante. Sin embargo, y esto también es, creo, fundamental decirlo, el punto tres es el ánimo social. Creo que a pesar de todo este temor hacia la pandemia natural y de este pesimismo hacia la perspectiva económica, enfrentamos lo que voy a denominar una incertidumbre solidaria, porque el acato al confinamiento ha sido mayoritario, ha sido muy extendido, no absoluto. Tenemos porcentajes que varían entre 20 y 30 por ciento de la población, dependiendo si es a nivel nacional o Ciudad de México, que han estado, pues, muy, muy del lado de no cerrar. Sabemos que en el caso mexicano el confinamiento no ha sido obligatorio, ha sido un exhorto de parte de las autoridades que se ha seguido. Ha habido un acatamiento y hemos medido, sobre todo, mayorías entre la población mexicana, que no solamente está de acuerdo con el quedarse en casa, que no solamente está de acuerdo con extender las fechas del confinamiento. Acaba de haber una extensión, yo creo que habrá que ver, por encuestas recientes, podría decir que la aceptación va a ser amplia. Por supuesto hay un sufrimiento o un costo de otro lado, entre ellos el económico, pero creo que el acato ha sido bastante amplio, por lo menos en cuanto a palabra y normatividad social. Si hemos visto que estos indicadores son muy sensibles a las señales que envían las autoridades de gobierno y cualquier señal de relajamiento, ya lo vimos en últimos días, de posible reapertura van a tener un impacto fuerte en la población acerca de si reabrir o no reabrir, pero por lo pronto hemos visto acato al confinamiento mayoritario, no absoluto. Por supuesto, también hemos detectado, precisamente por la presión y la normatividad social que ha generado el confinamiento, la deshabilidad de quedarse en casa, de no contagiar, de apegarse a ciertas reglas, aunque sea temporalmente. Pues esto, Mónica, han generado cierta intolerancia hacia conductas que pudieran percibirse como que rompen el confinamiento. Esta intolerancia en algunos casos se vuelve incluso, pues una actitud, perdón que lo diga así, pero hasta cierto punto discriminatoria. Un ejemplo tiene que ver con el punto 4, la opinión sobre el personal de salud. Hemos medido, no solamente desde el inicio de la pandemia, en sus primeras etapas en México, un alto nivel de confianza en médicos y enfermeras, en personal médico en general, el cual ha venido creciendo con el tiempo, es decir, no solamente había una alta confianza en una sociedad que sabemos que es muy desconfiada, había altos niveles de confianza que han crecido, pero también hemos detectado con otras preguntas una percepción de discriminación hacia el personal médico y en particular hacia los contagiados. Me parece que esto es importante poner ahí porque se combinan, por un lado, esta confianza explícita de saber que están trabajando el personal médico, de saber que están haciendo su mejor esfuerzo, pero a su vez también un cierto rechazo hacia ello. El punto 5 es la percepción de este regreso, o más bien de esta entrada, porque no se habla de regreso, sino de una entrada a la nueva normalidad. Y aquí lo que nos han dicho las encuestas recientes, Mónica, es que hay una actitud de cautela. 70% de los mexicanos, por lo menos en nuestra última encuesta, creen que es mejor seguir con el confinamiento todavía un poco más, a pesar de los costos posibles, entre ellos los económicos, y tenemos una minoría de alrededor de 20% que ya está por reabrir. Esta actitud, como dije, es altamente sensible a las señales que envía el gobierno. Si el gobierno da señales de apertura, creo que la población va a seguir con esas señales. Entonces, es importante aquí dar también seguimiento al discurso, al discurso y a las señales que se dan. ¿Qué expectativas? Con esto termino, que es el tema 6 que nos dieron. Hay hacia el futuro. Yo veo una combinación de varios factores encontrados. Por un lado, una enorme incertidumbre que se combina con el pesimismo que ya teníamos, pero sí hay que señalar, y aquí es mucho el carácter, digamos, de la sociedad mexicana, y por ahí hay que recordar la nominación que se le da a estos municipios de apertura, se conjuga cierta esperanza. Es decir, hay incertidumbre, hay pesimismo, pero no deja de haber esta esperanza. De manera que tenemos, digamos, una plétora de sentimientos y de ánimos sociales, pues en conflicto consigo mismos, en una situación sin precedentes, con la que realmente no podemos ver muy lejos hacia adelante, y de nuevo, creo que aquí las señales del discurso y de gobierno, pues van a ser fundamentales en la guía y orientación de la población. Entonces, sin abordar en detalles ni porcentajes, Mónica, porque creo que eso me llevaría más tiempo. Los datos han sido publicados todos, pero esa sería, digamos, mi presentación de inicio. Muchísimas gracias, Alejandro. Creo que de hecho podemos compartir aquí con las personas que nos están viendo, escuchando. Tenemos alrededor de 400 personas y también se está esto difundiendo por los canales de YouTube de CONAPRED. Podemos poner en el chat donde todos y todas nos pueden observar, digamos, el link a las encuestas para que las personas puedan ya checar los porcentajes concretos, pero nos diste un panorama muy, pues muy claro de cómo estamos viviendo esta situación. Quiero antes de darle la palabra a Graciela, gracias, Alejandro, agradecer también a Eric, nuestro intérprete de lenguas de señas mexicanas, que está aquí haciendo el esfuerzo por poder hacer accesible este conversatorio. Graciela, pues te queremos escuchar a ti. Sabemos que eres experta en desigualdad. Queremos conocer qué es lo que está, cómo están percibiendo diversos sectores esta crisis de empleo y esta situación de incertidumbre, como ya lo decía Alejandro, hacia el futuro en términos económicos, y cómo esto puede estar afectando o no el ánimo en los hogares. Claro que sí. Muchas gracias a todos por su tiempo. Yo vengo, a diferencia del resto de los panelistas, yo no soy encuestóloga, yo soy investigadora. El apoyo de las encuestas y toda la parte de muestra se lo vemos a cuantos, específicamente al doctor Emilio López. Les venimos a presentar resultados de una encuesta que hemos denominado en COVID, que es una encuesta realmente de investigación y donde lo que queremos es recabar información para poder llevar a cabo investigación científica que contribuya a mejorar las políticas públicas. ¿Y por qué hicimos esta encuesta? Si nosotros no somos encuestólogos, lo hicimos porque estas medidas de distanciamiento social impiden el levantamiento de encuestas cara a cara. Y el INEGI anunció que no íbamos a tener datos de empleo y de ingresos, y nos pareció una pérdida muy grande de información. Nosotros que nos dedicamos justamente a ver cuáles son los impactos en la población, no íbamos a tener datos para ver cuáles eran los impactos en el bienestar de los hogares. Entonces, utilizando una encuesta también de telefonía móvil, lo que queremos es generar información con dos características, que sea uno, sistemática y continua, en cuatro temas específicos, empleo y desocupación, ingresos, inseguridad alimentaria y salud mental. Y hoy me voy a enfocar un poco más, les voy a dar como una embarrada de todos los resultados, pero me voy a enfocar más a la salud mental. En términos del diseño del estudio, es una encuesta telefónica, es una encuesta a 833 personas. Esto se hizo durante la segunda fase de la pandemia, y la vamos a estar llevando a cabo en un futuro mes a mes, pero los resultados que les presento hoy se refieren exclusivamente a esta segunda fase de la pandemia. Es una muestra representativa a nivel nacional con un diseño probabilístico, y se calibra para asegurar representatividad por grupos de edad, sexo y área geográfica. ¿Cuáles son estos resultados de levantamiento? Nada más manténgalo muy en claro, es del 6 al 14 de abril. Las cosas y los resultados pueden haber creado ahora. Tenemos, por ejemplo, de cambios en empleo. Tenemos un concepto que es distinto a lo que normalmente se capta, que es básicamente qué le ha pasado al desempleo. Nosotros estamos incorporando en estas cifras que les voy a dar, no solo la parte de desempleo, sino un concepto nuevo que es personas que han sido descansadas, personas que se tuvieron que ir a su casa, ya sea con pago o sin pago, o personas que perdieron su empleo, o también personas que no pudieron salir a buscar trabajo por la contingencia. En esta primera quincena de abril, en esta situación tenemos a 5.2, entre 5.2 y 8. millones de personas. En contraste, por ejemplo, con cifras oficiales simplemente de desocupación, que tenemos en diciembre, que ha dado 1.9 millones de personas. Esto implica una tasa de desocupación muy alta, entre 8.2 y 13.2, como lo indica, de hecho, la CEPAL, que va a ver justo como consecuencia de esta crisis. En términos de cómo se asocia esta pérdida de empleo o esta desocupación a niveles socioeconómicos, cuando lo cruzamos con los niveles socioeconómicos de la MAI, típicos de la MAI, vemos que 37.7% de los hogares reportan que uno o más de sus integrantes perdió su empleo o alguna otra fuente de ingresos. Y estos se concentran más entre la población que tiene un nivel socioeconómico. Entre los más pobres. Cuando hacemos el mismo cruce entre formales e informales, encontramos que también son los trabajadores que están en el sector informal los que más están sufriendo esta pérdida de empleo. En términos de cambios en los ingresos de los hogares, tenemos que 61.6% de los hogares reportan que en marzo obtuvieron un ingreso menor comparado con el mes anterior. Y un resultado que es dramático es que uno de cada tres hogares reporta una pérdida de más del 50% de sus ingresos con respecto al mes anterior. En términos de acceso a la alimentación, que es uno de los indicadores que nos interesaba mucho, vemos que en términos de seguridad alimentaria, ha disminuido la seguridad alimentaria y ahorita les doy unos números más específicos. Y lo que ha aumentado es la inseguridad alimentaria leve, moderada y severa. ¿Y qué quiere decir esto? Estos son los indicadores que utiliza Corrival para medir una de las dimensiones de pobreza. Y es que la gente tiene menos acceso a alimentos. El porcentaje de la población con inseguridad alimentaria moderada y severa fue de 27.9%. Y ya nada más para ponerlo a referencia, en el 2010, con la crisis anterior que tuvimos, estos niveles alcanzaron niveles de 24.8%. Y ahorita ya empezamos, en abril, en la fase 2, con 27.9%. Aumentó muchísimo la inseguridad alimentaria. Si nos enfocamos a hogares con niños, este porcentaje es un foco rojo. Llegó a 33.8%. Si vemos cómo cambia esta inseguridad alimentaria por el riesgo socioeconómico, otra vez. Siempre en una crisis hay perdedores. Aquí, aparentemente, mucha gente está perdiendo y está distribuida a lo largo de toda la distribución. Pero aquí en inseguridad alimentaria, como en otros temas, vemos que los que más pierden son, otra vez, los que menos tienen, los más pobres. Resumiendo, antes de entrar rapidísimo a la parte de salud mental, tenemos, por un lado, mayor inseguridad alimentaria, menos acceso a alimentos, hogares, uno de cada tres perdió ingresos y aumento en el desempleo. ¿Qué puede traer como consecuencia esto sobre la salud mental de los hogares? Esto, aunado con el aislamiento social, el confinamiento que estamos viviendo y esta incertidumbre de la que hablaba Alejandro, que todos estamos viviendo día con día, pues puede tener grandes consecuencias en términos de salud mental. El deterioro de la salud es una consecuencia importante de esta crisis y esto ha sido documentado científicamente también en otras crisis como la del SARS y ya la del COVID-19 en China. Entonces, nuestro instrumento, utilizamos dos escalas que han sido estandarizadas para medir tanto la presencia de síntomas depresivos como de ansiedad. Están en estas, perdón, los resultados más importantes, porque yo veo que ya tengo poco tiempo, nada más coinciden mucho con lo que publicó una revista de salud pública muy reconocida, la Lancet, hace un par de meses, por la presencia generalizada de un virus contagioso, se gesta y también hay preocupación por esta salud física, no solo propia, sino también de familiares y de amigos, esta frustración por tener restricción a la libertad y al aislamiento social, esta información que estamos recibiendo del virus, que a veces es parcial y a veces es inadecuada, y el abastecimiento inadecuado de bienes y servicios básicos. En la encuesta encontramos que el 32.4% de la población reportó síntomas severos de ansiedad, cuando normalmente esos niveles deben andar por el 14%. Afectó más la ansiedad a las mujeres, y 5.6% contra los varones, 12.8%. Esta ansiedad aumenta con la edad, y por ejemplo es mucho más grande alrededor del 47% en adultos mayores, y hay síntomas de ansiedad que es diferente por el nivel educativo, a menor nivel educativo mayor ansiedad. Esto también se repite con los niveles socioeconómicos. En términos de depresión, el 27.26% reportó síntomas de depresión, cuando normalmente las prevalencias de depresión andan por el 7%. Entonces, los síntomas que nosotros captamos andan por el 27%. Es más alto en mujeres que en varones, y es más alto también en adultos mayores. Entonces, se evidencian estos niveles de ansiedad y depresión que son más altos ahora en esta crisis sanitaria que lo que normalmente son en épocas normales. La afectación es mayor en mujeres adultos mayores y hogares con menor nivel socioeconómico. Y creemos que esto representa un foco muy rojo, porque puede tener no solo consecuencias inmediatas en términos de depresión, que también se puede asociar con baja productividad después, sino también consecuencias más a largo plazo y serias por llegar a ser, por ejemplo, suicidios. Si quieren, lo dejamos aquí y sigo después comentándoles un poco más acerca de nuestras recomendaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Graciela, por estos datos tan puntuales. Y creo que la desagregación por sexo es muy interesante, también por edad y, por supuesto, por nivel socioeconómico y educativo, como que nos da mucha pauta sobre cómo estamos. Bueno, quiero comentarles que tenemos alrededor de 1.340 personas escuchándonos, tanto en el Facebook de CIPINA como de CONAPRED y en las diferentes páginas. Bueno, pues muchas gracias a las personas que están presentes. Si quieren hacer preguntas, con muchísimo gusto vamos a poder hacerlas pasar a las y los panelistas. Bueno, ahora voy a darle el uso de la voz a Lorena Becerra. Lorena Becerra es la encuestadora del periódico Reforma. Y, Lore, pues queremos, igual que abundes en estos temas, sabemos que tú has preguntado sobre, por ejemplo, las instituciones. Para CONAPRED es importante lo que ha estado pasando con las empresas. Tenemos muchas quejas contra las empresas porque no permitieron a sus empleados, empleadas desde el principio, poderse retirar aún en condiciones de riesgo. De hecho, son las, uno de las mayores quejas que tenemos. Y, bueno, pues queremos igual también, si en algún momento puedes abordar esa parte en tu presentación. Buenas tardes. Qué gusto verlos a todos, aunque sea en este formato. Ayer pensaba en esto del ánimo social y realmente es un consejo muy amplio. Entonces, la forma en la que yo visualicé lo que podía aportar en este panel es sin duda la forma en la que vino a irrumpir en nuestro día a día esta pandemia. Pero creo que hay que tomar en cuenta, primero, cómo estaban las cosas en el país antes de llegar a esto. Luego, cómo están viviendo los mexicanos la pandemia. Y después, qué sigue para nosotros en el futuro. Entonces, este año, lo que registraban las encuestas que hemos publicado en el periódico Reforma, en primer lugar, era un gran aumento en la preocupación por la inseguridad. En marzo de 2020, se registra el dato más alto de la inseguridad como el principal problema para la población en pregunta abierta. Ya venía escalando desde diciembre de 2019, pero antes de eso no habíamos visto datos tan altos hasta marzo de 2012. También la población registraba cierto desgaste, a pesar de que estaba muy emocionada la población al principio de este sexenio, con expectativas de que todo iba a cambiar para bien, todo, absolutamente todo. Ya se notaba cierto desgaste hacia la gestión de este gobierno. Y particularmente veíamos movimientos en el sector femenino, en el sector de las personas más jóvenes y de los más escolarizados. No veían muchos logros del gobierno y además del fracaso en la seguridad, en el tema de reducir la violencia y corregir la inseguridad, se había abierto un foco rojo en salud. Entonces esto es importante porque llega el coronavirus ya con este frente, que realmente habíamos visto que en presidentes anteriores siempre había habido una buena evaluación en temas de salud. Entonces esto es importante. Pero había un apoyo mayoritario a la gestión y sobre todo esto era porque seguían altas expectativas. La gente todavía estaba pensando que al final de este sexenio las cosas iban a estar mejor, desde la calidad de vida hasta el ingreso, la economía, la seguridad, etc. Y ya había un flanco abierto y aquí me voy a detener un poquitito con el sector de mujeres, como comentaba, porque acuérdense que teníamos el 8 y el 9 de marzo, en donde hubo sí este enfrentamiento, ya venía un enfrentamiento creciente del presidente y nosotros publicamos una serie de preguntas que no les voy a dar todas, pero sobre cómo visualizan la equidad de género y en general la equidad en la sociedad. De entrada ya el 74% nos decía que la violencia hacia las mujeres había aumentado en el último año y 31% veía al presidente como insensible. 60% atribuía este aumento en la inseguridad, en la violencia a las mujeres, a la impunidad, que son todas estas cosas que se correlacionan. Y nos llamó mucho la atención porque de ciertas frases que les dimos a nivel nacional, el 46% de la gente nos decía que la igualdad de género ha llegado demasiado lejos. Este es un porcentaje muy alto y de estos 44%, las mujeres nos dicen que la igualdad de género ya había llegado demasiado lejos. También les preguntamos si estaba de acuerdo o en desacuerdo con la frase de que en México es mejor ser hombre que ser mujer y el 32% nos decía que sí. Y en el segmento de las mujeres el 36% nos decía sí. Entonces esto nos llamó mucho la atención. Les leo también algunas cifras sobre una encuesta telefónica que hicimos en la Ciudad de México también alrededor de estas fechas y había una gran conciencia de que las mujeres eran más vulnerables de sufrir acoso laboral de ser despedidas injustificadamente de sufrir violencia familiar de ser violentada por su pareja estos son porcentajes del 77% nos decían quién es más probable que le suceda esto a una mujer. Pero preguntamos quién es más probable de ser cuestionado por ser homosexual un hombre o una mujer y el 54% si nos decía que un hombre. Entonces sin duda estas cosas a mi manera de ver son temas a los que si vamos a acabar regresando tarde o temprano porque están ahí en la sociedad y nos están formando pautas importantes de cómo la gente se conduce y cómo vamos a regresar. Entonces ahora me voy a la pandemia obviamente nos vino a cambiar la vida en todos los sentidos nosotros hemos hecho cinco encuestas de seguimiento de telefónicas obviamente y les voy a dar brevemente lo que resaltaría aunque al principio había ese pisismo sobre la amenaza que representaba el virus se aumentó la percepción de que esta era una amenaza real y a pesar de que se ha mantenido constante que solo 30% ve probable un contagio en su entorno de ellos o su familia aumentó de 4 a 25% el porcentaje que dice conocer a alguien que ha sido diagnosticado con COVID en el último mes y medio que es un brinco muy importante y 16% nos dice que conoce a alguien que haya muerto por coronavirus 67% nos dice que falta lo que puede venir pero también han visto que se han relajado mucho las medidas que la gente ya está incumpliendo con el distanciamiento social y el confinamiento como señalaba también Alejandro han estado a favor de restricciones desde el cierre de fronteras hasta penalizaciones como encarcelamiento temporal a personas que rompan la cuarentena entonces sin duda también vemos este apoyo y ahorita que preguntamos sobre la reapertura en la encuesta más reciente que publicamos el lunes la mayoría no se sienten cómodos realizando más que actividades esenciales como regresar a su trabajo o ir a un supermercado y la actividad que menos les hace sentir cómodo es regresar a sus hijos a la escuela no quieren regresar a sus hijos a la escuela en términos económicos y también como obviamente ya lo detectaba Graciela se detecta un gran daño real en el bolsillo desde despidos reducción de suerte la mayoría no ve apoyos necesarios del gobierno ni para los empresarios ni para los más necesitados ni para la economía en general y claramente están padeciendo un dilema en el que los ha puesto esta situación las decisiones de muchos 38% dice que le teme más no tener recursos para cubrir sus necesidades básicas 36% nos dice que teme más contagiarse y 24% teme ambas entonces en esta preocupación están en temas de los trabajadores de la salud sin duda los ven como vulnerables cerca del 60% no se les dio el apoyo necesario para protegerse y 55% los ve como objetos de discriminación pero el 90% tiene una opinión favorable de enfermeras de doctores trabajadores de la salud en términos de las cifras hay un funcionamiento a la credibilidad de las cifras del gobierno y el subsecretario ha perdido como 20 puntos en credibilidad pero se notó un aumento en la aprobación de la forma en que el desobrador ha manejado el tema y ahorita encontramos un límite del 50% esto también creo que tiene que ver con una solidaridad generalizada al líder en esta crisis ¿qué es lo que sigue? yo creo que uno de los temas a ver es este estigmatismo de la enfermedad mucha gente tiene un gran temor a ser despedidos sobre todo los que no tienen empleo formal las empleadas domésticas los conductores de taxi no quieren decir que están enfermos o que alguna persona cercana a ellos se enfermó y eso es algo a lo que nos vamos a enfrentar muy fuertemente en los meses que siguen sin duda la economía va a ser un factor el desempleo el aumento en la pobreza que ya vemos las estimaciones de 10 millones más de pobres los despidos el saldo del manejo de la pandemia en los distintos niveles de gobierno donde vamos a ver el papel de la credibilidad y el potencial de escalabro económico que viven las familias sobre todo obviamente las que tienen menos recursos creo que va a regresar fuertemente y ya está ahí el tema de la inseguridad que hoy por hoy vemos el 78% apoya la participación del ejército y la marina en labores de seguridad pública esto porque tienen una buena imagen de estas instituciones y 65% nos dice que prefieren una disminución en la inseguridad y la violencia aunque se vean restringidas las libertades esto es muy grave lo que estamos viendo aquí son estos dilemas tan fuertes a los que se está enfrentando la población mexicana salud economía pero economía subsistencia y libertades o básicamente mantener tu vida y tu integridad física yo creo que se van a representar de género y equidad por todo lo que estamos viviendo y pues hay que ver que otros frentes se abren cierro con esta cifra el 80% piensa que las cosas jamás van a volver a ser igual que antes de la pandemia entonces si hay esta conciencia de que la vida nos vino nos vino a cambiar para siempre y con esto con esto aquí lo dejo muchas gracias Lorena pues bueno pues muy muy interesante el planteamiento como dices cómo estábamos cómo estamos y que sigue que nos da como como este panorama la verdad que en muy poco tiempo han cambiado muchas cosas bueno pues ahora voy a dar el uso de la voz a Roy Campos Roy tú has has estado midiendo también el ánimo y también algo muy interesante que sacaste ayer que tiene que ver con los hábitos y cómo estos cambios de hábitos probablemente influyen en eso entonces bueno pues compártenos lo que lo que sabes digamos de todas estas temáticas que hemos estado platicando y pues qué gusto que estés presente y que te podamos escuchar al contrario gracias Mónica Ricardo mis presidentes de Conapred colegas y bueno saludos a todos qué bueno que estén aquí ojalá estén bien ojalá la pandemia no nos haya alcanzado estemos mucho tiempo con salud todos los datos que voy a dar están publicados nosotros tenemos en Mitowski una serie semanal actualizamos los lunes llevamos estamos en la decimoquinta porque esto va a cambiar cualquier dato que demos ya no es válido la semana cualquier dato que demos porque van cambiando la información los miedos la preocupación algo que coincido con todo lo que han dicho es que el sentimiento predominante es preocupación preocupación en muchos sentidos la preocupación es el sentimiento predominante que nos ha alcanzado a todos pero también ha habido momentos de paz o sea este encierro también ha llegado un momento en reflexionar qué está pasando hacia dónde vamos por qué pasó y con tanta información ha habido momentos de paz también como decía Graciela depresión por ejemplo uno de cada cuatro dice que ha sentido momentos de depresión estando en el encierro sí ha habido sentimientos de depresión uno de cada cuatro no es poco o sea sí ha habido un sentimiento de depresión además de los clásicos pues me he enojado bueno tal vez hubieran enojado también aunque estuvieran fuera pero ha llegado momentos de enojo momentos de aburrimiento también los aburrimientos pasan cuando no está uno encerrado pero la depresión que uno de cada cuatro mexicanos sí es un dato relevante además de la preocupación esa preocupación se ha ido moviendo ¿por qué? porque el miedo a infectarse sí fue subiendo 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 pero ya lleva cuatro o cinco semanas estabilizado en tres de cada cuatro que sí tiene algo de miedo a enfermarse pero ojo significa que hay un 20% que no tiene miedo a enfermarse un 20% que si lo conviertes a millones de personas son muchas millones o muchos millones que son los que vemos de repente haciendo fiestas los viernes o llenando un mercado hay gente que su miedo es más a no comer que enfermarse o su incredulidad como hemos visto de repente videos que dicen que no existe el virus que es un complot bueno ahí hay un grupo de gente que es entre 20 y 24% que no tienen miedo y luego miedo a morirse ese miedo a morirse también ya se estabilizó en seis de cada diez porque las escenas de Italia de España de esas de Ecuador de Guayaquil que si generaban un miedo a lo que pueda pasar si generaban un miedo a morir también ya se estabilizó ya de repente las cifras hasta aburridas se dan que el día de ayer fue el día de mayor infectados etcétera ya como que se estabilizó arriba por cierto no se estabilizó abajo sino se estabilizaron en cifras altas pero ahí ya no está ha ido subiendo la preocupación económica también coincido y va a seguir apareciendo hoy me hacía un amigo don Pepe no sé que me hacía el símil de que esto como los tornados en Estados Unidos que la gente se encerraba mientras pasaba el tornado y luego salía del hoyo a ver cuál fue el daño que causó aquí igual una vez en el encierro es cuando salgamos va a ver cuál va a ser el daño y ese daño va a ser económico cuando hicimos los sentimientos también es distintos por ejemplo amas de casa los amas de casa sienten que en este encierro ha habido más actividad en la casa tienen que hacer más comida más que hacer doméstico pero no están a disgusto con cierta convivencia está bien que haya habido convivencia familiar tuve más a mis hijos tuve más a mi marido hubo más convivencia e incluso reportan que también tuvieron más ayuda o sea si estuvimos más tiempo me ayudaron más en los quehaceres que crecieron los quehaceres pero las amas de casa que por cierto son amas de casa autodeclaradas porque aún así la cuarta parte de ellas reciben ingresos ya tienen un trabajo pero son amas de casa autodeclaradas los estudiantes los estudiantes tienen otra preocupación 85% teme perder el año escolar o sea la preocupación de ellos no es perder el empleo la preocupación tiene una preocupación de decir pierdo el año escolar 85% de ellos porque dicen si he tomado tu acción en línea si he hecho tareas si he oído conferencias pero también reportan pero no he aprendido lo mismo que hubiera aprendido en el ciclo normal no estaba preparada la escuela misma no estaba preparada para esto ellos mismos dicen no es lo mismo que hubiera aprendido en el ciclo normal y 85% creo que se va a hacer un tema futuro qué va a pasar con los sitios escolares y qué va a pasar con la calidad de la educación que se dio durante este periodo y así podemos ver vendedores ambulantes coincido con Graciela son a los que más pegó el 55% te reporta que cerró todo o sea que no ahora sí que volvió cero su ingreso todo el que trabajaba como vendedor ambulante servicio en la calle 55% dice cerré todo bueno de qué viví pues de los poquitos ahorros y de préstamos familiares o de amigos que me estuvieron ayudando durante esta época pero este sector este sector de los ambulantes dice déjenme trabajar y si me dejan trabajar puede ser que en tres meses me recupere ellos mismos se ponen de tiempo a ver déjenme salir a la calle y yo hago lo posible porque me sé mover me puedo recuperar a diferencia de los empresarios que los empresarios dicen que su periodo de recuperación puede llegar hasta dos años o sea son distintos niveles de formalidad y de adaptación los profesionistas dicen un año déjenme y en un año me recupero pero no es poquito el tiempo un año que por cierto los profesionistas son los que más reportan haber tenido que pedir alguna algún préstamo algún préstamo para poder aguantar este tipo entonces cuando decimos la afectación es por periodos hablaba Mónica de hábitos efectivamente y son muy normales a ver 57% dice pues navegué más por internet es más tiempo entonces ahí estaba navegando en su celular o algo navegué más 55% dice dice que bueno el trabajo en casa 56% dice cuando acabe esto va a haber más trabajo en casa y creo que sí son los cambios que va a haber y que la gente por cierto creo que el mundo ya iba a esos cambios pero que esta pandemia vino a acelerar este cambio nuestra plática es un ejemplo de lo que está pasando es vino a acelerar el trabajo en casa vino a acelerar las compras en línea vino a trabajar la entrega a domicilio vino a acelerar cosas que ya iba el mundo hacia allá y que ahora descubrió que gente que no se atrevía a hacerlo ahora ya se atrevió a hacerlo y va a conservarse en ese sentido y los negocios van a empezar a ofrecer ventas en línea entregas a domicilio las universidades van a empezar a ofrecer cosas de este tipo desarrollos tecnológicos como el que estamos usando va a haber una mayor versión hacia allá voy a seguir un poco el guión como Alejandro personal de salud el personal de salud tal vez sea lo más respetado que hay o sea yo lo llamaría discriminación a lo que hay hay miedo o sea si hay como el miedo de que el personal de salud lo respeto pero no lo quiero cerca de mí porque está infectado está muy cerca de la infección y como yo tengo miedo a infectarme no lo quiero y eso genera una discriminación pero no es una discriminación por ser personal médico sino discriminación por la posibilidad de que tenga infección ese es el asunto pero hay un respeto 6% piensa mal no sé por qué piensa mal de ellos pero son los que mayor posición positiva tienen entonces el personal médico incluso cuando le pregunto cuando salgamos de aquí qué va a pasar el mismo dato que Lorena tiene tengo yo 80% dice no va a ser lo mismo o sea salgamos de aquí no va a ser lo mismo y uno de los cambios que ojalá se dé es que dice va a haber más respeto por el personal médico o sea cuando salgamos de aquí los vamos a ver cómo fueron los héroes de este asunto ¿no? me recuerdo un poco como el temblor que cuando salimos veíamos a los rescatistas de forma distinta porque fueron los héroes del asunto y el personal médico son los héroes del asunto ¿no? entonces el regreso a la normalidad va a ser va a ser muy complicado el dato también que daba a Alejandro daba a Lorena es el regreso a las escuelas no creas que está muy apoyado o sea solo 16% dice que ya abran las escuelas el resto dicen no las escuelas no de hecho en términos de la apertura la mayoría dice hay que hacerlo gradual un 16% dice vámonos por abrir ya todo un 16% dice sigamos encerrados todo y la mayoría dice vamos abriendo gradual ¿y qué es lo que primero que piensan que hay que abrir gradual? los parques y los jardines dice los parques y los jardines ya debe permitirse que la gente vaya y haga ejercicio a parques y jardines ese es un asunto de ahí centros comerciales también dice ya ve los abriendo poco a poco pero lo que menos es los bares 9% los estadios 7% ese todavía no hay una conciencia de que yo no me atrevo a ir a un estadio lleno no me atrevo en un bar ¿no? y las escuelas solamente 16% entonces yo creo que todo todo el problema de esta pandemia y de la cuarentena es que tiene que terminarse y al terminarse van a generar dudas se hizo a tiempo van a generar problemas de cambio ¿qué hago en mi empresa? ¿cómo me comporto? ¿dónde me acerco? ¿cuál es el contacto físico? ¿cómo saludo? va a empezar con dudas y va a poner en problemas al mismo gobierno que no ha hecho la mejor comunicación sobre esto o sea no se sabe muy bien cómo va a ser la reanudación en Puebla estamos viviendo un problema es un alguien que está en la cúpida de la pandemia pero le dicen que ya tiene que abrir por la industria automotriz y entonces estar ahí en ese tipo de problemas pero bueno dejo para las siguientes intervenciones para no tomar más tiempo muchísimas gracias a Roy pues creo que sí para nuestro público que es amplio tenemos un panorama general de dónde estamos y qué es lo que estamos viviendo en las Islas Mexicanos y bueno pues ahora con las preguntas que tenemos y con la moderación de Ricardo vamos a continuar solo quiero agradecer a Miriam nuestro intérprete de lengua de señas mexicana que nos está haciendo también la interpretación Ricardo tienes el uso de la voz gracias gracias Mónica y gracias a las muy buenas intervenciones y al trabajo además que han estado haciendo para poder tener estos datos desde los distintos medios que representan también la universidad creo que la información es muy complementaria y además es muy coincidente se podrá variar en algunos porcentajes pero el aumento o la disminución en los puntos que han estado midiendo nos da una línea general y si hiciéramos una combinación creo que podríamos tener ya una perspectiva además en el tiempo porque la han estado midiendo en distintos momentos y longitudinalmente podremos tener una visión de qué sentíamos cuando nos enteramos que existía el coronavirus en enero qué pensamos en febrero cómo empezamos a resentir esto cuando ya vino en principio el cierre de las escuelas y ahora pues abril y mayo que es prácticamente ya un mes de confinamiento mayo sin tanta información de muertes ahora sí hay información diaria de muertes relevante creo que también el ánimo social va va modificándose es importantísimo saber qué qué pasa qué estamos sintiendo en el país y me parece que hay un factor fundamental independientemente del tema de los de los que hayan hablado que mencionaba Roy al inicio tanto la falta de certidumbre en muchísimas prácticamente en todos los temas que mencionaron como la la preocupación hay preocupación no sabemos qué va a venir y también tenemos esta esta certeza del cambio aunque una total incertidumbre de qué va a significar yo quisiera comenzar esta segunda parte de nuevo con Roy solo para complementar dos preguntas y porque Roy tiene un programa de radio a las dos de la tarde entonces va a tener que salir antes antes del panel entonces Roy una pregunta has estado midiendo también la percepción acerca de la de la aprobación que hay básicamente a gobernadores gobernador a la jefa de gobierno y al presidente de la república y a diferencia de lo que ocurrió al inicio del año yo veo que en las últimas mediciones que tienes por ejemplo los gobernadores creo que 22 gobernadores aumentaron su nivel de aprobación lo aumentó también el presidente de la república cuando venía con varias semanas ese descenso en la aprobación hay una una visión ahí de que hay que unirse como como mencionó Lorena hay que unirse al líder o se está viendo el papel del gobierno como un factor de de protección al mismo tiempo que crece la la preocupación y la incertidumbre entonces yo quería ver si nos puedes interpretar esto por qué valoramos mejor a los gobiernos y por qué al mismo tiempo que crece nuestra preocupación y la incertidumbre y también saber si tienes dentro de lo que has medido de la dinámica de lo que está cambiando en el hogar una percepción sobre la violencia en el hogar está aumentando o no la percepción tenemos otros datos de llamadas de delitos pero en términos de percepción cuál es la que hay sobre violencia en el hogar gracias Ricardo y si voy a estarlos escuchando un rato lo de la violencia yo una vez contesto no tengo ningún dato conozco los datos y conozco la posición del gobierno prácticamente negando esa posibilidad cuando los datos nos dicen otra cosa de la violencia prefiero atenderme a los datos duros a los datos de las llamadas a los datos de las evidencias sobre sobre los resultados de la aprobación justo iba a mencionar yo y Lorena que si hay un sentimiento de seguir al líder que no es exclusivo de México si tú te volteas al mundo los presidentes en general han subido ¿por qué? porque es apoyar al líder de dónde me tomo pues es del líder del que tiene el recurso del que tiene la posibilidad y es un poco seguir al líder cuando es líder porque también hay casos en donde no ha surgido ese líder y no sube de los gobernadores 25 subieron de abril a mayo 7 fueron los que no pero tampoco cayeron tampoco se desplomaron pero también es un sentimiento de seguir al líder porque el líder a veces estaba inexistente eran gobernantes que estaban haciendo su labor de administración de recursos sin verse y diciendo es igual a todos el ciudadano no los veía como que eran grandes cosas y de repente se presenta una crisis donde tienen que asumirse tienen que salir y tomar medidas aquellos gobernantes que tomaron medidas más fuertes e incluso contra las libertades y los derechos humanos subieron más o sea aquellos gobernantes que llegaban y usaban a la policía para detener al que saliera pues estaban violando de alguna manera una libertad pero eran aplaudidos por la mayoría porque me estás cuidando aquellos que tomaron decisiones como Alfaro en Jalisco más radicales que el gobierno federal eran vistos por el ciudadano como me está cuidando más de lo que están cuidando otros gobernadores o los del noreste ¿no? el bronco riquelme cabeza de vaca o del noroeste Claudia Pavlovich eran gobernantes que eran vistos como están más ocupados por su chamba y hasta que salieron y si le aumentaban a apoyos económicos es me protege en mi salud y me protege en la economía entonces subían de alguna manera fue la oportunidad de un gobernante para mostrarse líder y el ciudadano empezó a verse como líder en el caso del lópez Obrador es al principio no le atinó porque se le mezcló con la parte del feminismo que nunca le ha entendido y entonces ahí iba cayendo cayendo empieza el coronavirus tampoco le entendía mientras el gobierno decía quédate en casa este andaba besando niños y andaba no le entendía el asunto hasta que decidió me voy a tener a lo que dicen los científicos y empezó a hacer pero es el surgimiento de un líder que dice que apoyo a salud que apoyo económico y el presidente se ha movido por otro lado ya no se cayó como cuando no le entendía y no conectaba pero lo que quiero terminar es esto no va a ser siempre así porque viene el aterrizaje económico y viene la inseguridad esto no va a ser así de que ah como las cifras de muertos fueron más bajas de lo que los científicos decían que un poco es el discurso oficial porque el discurso oficial va a ser ese en todos lados se murieron menos de los que se podían haber muertos ese va a ser porque es comunicación política va a ser se murieron menos eso no hay duda no pero la bronca es que los desempleos no son discurso los desempleos en los negocios las cortinas cerradas de los negocios no son discurso y la inseguridad no es discurso son reales entonces yo creo que la etapa final para un gobernante no es salir bien de esta crisis de la crisis de salud pública es salir bien de la crisis completa que tiene que ver con la depresión económica que nos alcanza depresión social y de inseguridad y psicológica para irnos también a la parte emotiva esto apenas inicia para un gobierno no podemos decir le fue bien con el coronavirus a un gobernante no apenas inicia la construcción de liderazgos ya que hablamos de líderes apenas se está haciendo te agradezco mucho Roy y bueno en algún momento te desconectarás y si te da tiempo de reconectarte antes de las dos y media aquí te esperamos mil gracias por todo bueno vamos a regresar a continuar en el mismo orden en que fue las intervenciones iniciales comenzando con Alejandro Alejandro tiene evidentemente más datos económicos por el tipo de encuestas que realizan hablabas Alejandro de intolerancia sobre que no es que se traduce en discriminación pues al sector salud yo quisiera conectar esta parte con lo que se mencionó también sobre las encuestas en reforma sobre el papel del sistema de salud el sistema de salud ha sido pues realmente una de estas cosas que están ahí presentes siempre que son como el telón de fondo de la vida social en nuestro país pero nunca ha sido tan relevante como el tema laboral o el tema de seguridad pública o el tema económico que además lo vemos bien en las encuestas que hacen ustedes sobre la intención de voto que es lo que interesa más a la gente pues siempre inseguridad el tema económico el tema del empleo están muy por arriba de casi todos los otros temas pero salud no hasta que se ve amenazada claramente y normalmente se ha visto amenazada de forma individual o familiar pero no colectiva y ahora creo que el sector salud es un foco importante y el sector educativo el sector educativo no sólo por los niños y niñas sino porque el regreso a clase va a determinar muchas de las otras actividades económicas se puede regresar a la vida económica sin regresar a las aulas a los niños o no eso parecería que para la mayoría de las personas eso no es posible entonces realmente hoy el trabajo del sector educativo está totalmente ligado al sector económico yo quisiera saber si dentro de lo que dentro de la información que tienen hay alguna percepción de qué es lo que más va a afectar a la economía en el país más allá del cierre de los negocios y de la baja ahora del consumo y de la producción muchas gracias Ricardo varias preguntas por supuesto muy interesantes difícil abordarlas todas pero de nuevo los invito a ver los datos que se han estado publicando por parte de todos nosotros ya se pusieron algunos links algunas ligas para ver las publicaciones a ver yo creo para abordar el tema del papel del sistema de salud Ricardo te diría que así como comentan Graciela y Roy lo que estamos midiendo hay que medirlo bajo una perspectiva dinámica esto está cambiando de un día a otro de una semana a otra y por eso es importante que no dejemos de medirlo lo que hasta ahorita me ha tocado medir en términos de las prioridades de los mexicanos si va en el ordenamiento de salud primero economía un poquito abajo y seguridad abajo estas prioridades pueden cambiar por ejemplo en una encuesta que hicimos en la ciudad de México el mayor temor era el contagio por abajo 80% 65% nos dijo perder su empleo o fuente de ingreso es decir una diferencia importante en el momento de la encuesta esto puede cambiar y por debajo de perder el empleo la preocupación de ser víctima de algún delito o asalto en esa misma batería de preguntas esto creo que va a ser de mucho interés para Mónica teníamos que el temor era ser víctima de violencia en su hogar 22% nos dijo mucho más otro 12% estamos hablando de un tercio de la población capitalina que nos habló de un temor de la violencia en el hogar lo cual bueno por supuesto más entre mujeres y más entre mujeres jóvenes para darle el perfil entramos me parece Ricardo a esta situación de pandemia no me voy a meter al lado de la salud pública y de la estructura que creo que hay analistas mucho más enterados e informados que yo para ello pero desde el punto de vista de opinión pública entramos a la pandemia con una perspectiva bastante negativa del sistema de salud las primeras encuestas que me tocó hacer antes de que empezáramos a subir de fase 1 a fase 2 y a fase 3 nos dejaron un registro de que la mayoría de los mexicanos estaban evaluando de manera negativa al sistema de salud como que no iba a ser capaz de enfrentar la pandemia conforme hemos avanzado aún con el incremento sustantivo en número de contagios y número de decesos pues curiosamente ha mejorado la percepción acerca del sistema de salud en buena medida tiene que ver con el papel que han jugado los médicos el personal médico enfermero enfermera todos yo aquí haría algo que decía Roy ciertamente se les respeta y se les confía pero este es un tema de ustedes con la prep me parece mucho más sutil cuando efectivamente no los quiere cerca porque crees que están infectados ahí es donde se da el riesgo de discriminación la discriminación no es abierta nadie en una encuesta te va a decir yo estoy discriminando a a este personal pero incluso al preguntar utilizando la palabra discriminación nos sale alta la percepción de que efectivamente hay hay una conducta discriminatoria ha habido ejemplos quizás periodísticos anecdóticos ¿no? uno es el de aquel joven médico que no le permiten subirse al transporte público porque va vestido de médico y entonces pues eso es peligroso ahí empieza digamos un tipo de cierta discriminación pero este cambio en el papel del sistema de salud me parece que sí es notable sí es importante y habrá que entender por qué ligándolo con la pregunta de aprobación Ricardo que no quiero abundar mucho en ello he escrito también al respecto pero hay que entender que este efecto de unirse de unidad de apoyo de aprobar a un líder no es por lo que ha hecho necesariamente o por lo que están haciendo los gobiernos y cómo están reaccionando sino porque es un casi instinto natural de las poblaciones de unirse ante una amenaza externa y esa unidad por supuesto beneficia al liderazgo no en todos los casos en Brasil no hemos visto que suba la aprobación por supuesto pero en muchos otros sí y el caso de México creo que aún sin ser un salto importante en el apoyo al presidente y al gobierno sí notable pero no no excesivo pues te reflejan un poco de ese cerrar filas en torno a una amenaza creo que es importante y con esto no quiero decir que no estén haciendo bien el trabajo eso no me corresponde pero si hay que diferenciar esta este instinto de las poblaciones a cerrar filas porque es necesario en un momento de unidad piensen en una familia sabes que ahorita no es momento de pelear si hay que tomar medición hay que estar unidos creo que la lógica se aplica ya habrá tiempo para ver si efectivamente y bajo los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia pues como se han venido haciendo las cosas creo que habrá que darse la oportunidad para ello es muy importante en nuestra sociedad eso pero por lo pronto la actitud digamos de la gente es hay que cerrar filas estamos bajo en el mismo barco todos estamos bajo el mismo problema todos y lo que menos nos conviene es pelearnos así que creo que esa es una parte del estado de ánimo que estamos viviendo no no necesariamente se va a quedar ahí es parte del dinamismo al cual me hacía hacía referencia hace rato si tanto tanto a Graciela como a Roy pero bueno es la manera como yo lo vería si una pequeña precisión acerca de estos niveles de apoyo a los gobiernos gracias gracias Alejandro me parece que hay un dato positivo en general es que en el sector salud no hay una valoración solamente digamos de de las autoridades de los secretarios por ejemplo el secretario y el equipo del gabinete de salud federal sino de los de los trabajadores directamente del sector salud que también han sido normalmente invisibilizados hay hay una buena valoración de las personas y se está uniendo en el imaginario colectivo el trabajo de la enfermera de la enfermera de a pie del enfermero del cuidador de a pie en un hospital de cualquier localidad del país con el trabajo en conjunto de la secretaría lo mismo que me parece que está pasando a nivel del sector educativo el trabajo de las de los docentes está valorado de distinta forma en las familias que tienen el contacto diario con la maestra con el maestro y el trabajo en conjunto del sector educativo y creo que una cuestión a valorar y a cuidar es esta esta percepción de unidad de la amenaza externa como mencionaban y de las los cambios positivos en las dinámicas que mencionaba Roy Graciela bueno además déjame felicitarte por tu cumpleaños acá públicamente ya lo habíamos hecho antes pero muchas gracias por estar acá partiendo el pastel con nosotros y preguntarte lo que tú haces tú decías no eres encuestadora te dedicas hace mucho tiempo a hacer análisis de desigualdad y desarrollo social la información que tú tienes en conjunto con la que nos acaba de comunicar con Eval hace unos días nos debe de dar pistas sobre cómo hacer esta contención de la creciente o posible creciente pobreza con acciones de política pública son muy importantes los datos que nos das no sé si quieras ahondar en esto y en cómo va a hacer tu seguimiento longitudinal sí con mucho gusto les cuento bueno efectivamente yo no soy encuestóloga no somos encuestólogos en el equidad pero sí nos dedicamos a hacer investigación y vimos aquí una gran oportunidad para hacer investigación de impacto en la población uno de los temas además de este de salud que ya mencioné que es importante pues es todas las repercusiones que se van a venir en dos temas también fundamentales del bienestar que tiene que ver con pobreza y con desigualdad si uno ve como que un panorama histórico que ha pasado cuando cae el PIB aumentan los niveles de pobreza de una manera casi despejo creo que aquí los niveles de pobreza van a aumentar y el problema no es tanto que pudieran aumentar si los pudiéramos revertir y bajar rápidamente el problema es que si uno ve esta medida histórica cuando aumenta mucho la pobreza se tardan muchos años en volver a tomar los niveles que tenían antes eso por un lado me preocupa me preocupa también en términos de desigualdad en todos los resultados que presenté hoy cuando hacemos justamente que está pasando con estas incidencias en cualquiera de los temas que estamos viendo siempre los perdedores del socioeconómico menor esto que quiere decir esto lo que quiere decir es que va a haber afectaciones importantes en la ya terrible desigualdad que experimenta México si teníamos ya una desigualdad rampante ahora esa desigualdad todavía se va a exacerbar y se va a exacerbar en todos los temas como estamos viendo no solo en la desigualdad económica no solo la desigualdad de oportunidades la desigualdad educativa por ejemplo es uno de los grandes casos las personas que van a una escuela privada probablemente están pudiendo conectarse para tomar clases vía electrónica vía Zoom pero hay muchas personas que no están pudiendo conectarse que no están pudiendo continuar eso va a exacerbar la desigualdad de oportunidades en términos educativos me preocupa mucho también porque no veo hoy por hoy políticas públicas que estén como enfocadas a resolver el problema de aquellos que están sufriendo más en esta crisis quiénes quiénes son los que más están sufriendo obviamente las personas que están en el sector informal cómo llegar a ayudar a esas personas que están en el sector informal no es fácil puesto que no se tienen estos padrones de beneficiarios o de necesidades en donde se pueda efectivamente identificar dónde están esas poblaciones se están requiriendo por ejemplo otras transparencias en efectivo importantes para poder atacar al menos el problema de ingresos por la falta de empleo el problema también de acceso a alimentos esto que les comenté en seguridad alimentaria es realmente un problema muy grave y es un problema muy grave ahorita porque la gente está desesperada porque no tiene acceso a alimentos pero es un problema también muy grave que vamos a ver a mediano y largo plazo sobre todo en consecuencias en términos de nutrición entonces este tipo de me preocupa porque sin duda el nivel de bienestar de la población los niveles de vida se van a ver afectados y va a tardar mucho tiempo para que se recupere muchas gracias nada más continuando con una cuestión que ya no comenté porque no había tiempo una de las preguntas que hacemos nosotros en la encuesta y ahorita te contesto también la parte de la que me preguntaste es ¿cuánto dinero requerirían los hogares en promedio para cumplir con la jornada a larga distancia? esta es una muy buena pregunta porque mucha gente se está preguntando bueno ¿de cuánto deben ser las transferencias a la gente que lo necesita? y han dado niveles desde mil pesos dos mil pesos hasta tres mil pesos a nosotros nos contestan que en promedio se requieren de cinco mil a seis mil quinientos pesos por hogar mensual para poder cumplir con este confinamiento entonces eso nos da una idea de cuál debe de ser la magnitud de las transferencias que se requieren para poder cumplir con sana distancia nada más contestándote tu pregunta en cuanto a la longitud nosotros planteamos este estudio porque como Roy bien decía los datos se hacen obsoletos muy rápidamente vamos a estar levantando cortes transversales mes a mes para medir estos temas algunos otros temas que tienen que ver con la infancia de hecho la información de mayo la acabamos de levantar pronto tendremos esta información para compartirla con todo el auditorio pero nos parece importante no solo tener esta colección de fotos que se tienen a lo largo del tiempo que nos va diciendo cómo va cambiando el panorama general nos parece muy importante tener información de un estudio longitudinal y que es un estudio longitudinal es un estudio en donde seguimos a la misma población a lo largo del tiempo y porque es importante esto para poder ver justo cómo van cambiando estas dinámicas no solo la foto sino cómo va cambiando la película quiénes van sufriendo quiénes pierden su trabajo y lo logran conseguir de regreso quiénes no tienen para comer hoy pero mañana sí tienen etcétera etcétera entonces para ver ir viendo justamente estas dinámicas y el impacto medir el impacto en el bienestar es importante tener estos estudios longitudinales y bueno les comento estamos muy contentos en el IQUIDE vamos a empezar un estudio longitudinal a principios de junio con una línea de base que recabamos justamente en abril y mayo muchas gracias muchas gracias y gracias por el trabajo porque es claro que lo que viene estos cambios que nos dice el 80% de la población que vamos a tener requieren conocimiento claro de cómo abordarlos y de cómo abordarlos además no solo desde lo que conocemos mucho más porque hay dos momentos de información diarios del gobierno federal sino de los gobiernos estatales y municipales que tienen también una gran cantidad de acciones que se están haciendo de manera muy diferenciada y también hay programas de transferencias y también hay programas de salud y también hay estas tareas que tienen que ver con las medidas digamos que tienen una afectación posible en las libertades Lorena quisiera preguntarte dos cosas que nos pregunte el público una si tienen una información desagregada sobre la situación de pueblos indígenas estos datos que presentaron cómo está esto afectando puede estar afectando a pueblos y ciudades indígenas y también hay una hay una tendencia desde hace ya muchos años quizás por lo menos 20 años yo lo llevo viendo de esta posibilidad de aceptar restricción de libertades en favor de satisfactores una perspectiva que puede ayudar a generar esta sensación de protección estamos protegidos y hay también ciertas restricciones en algunos lugares da tiene un efecto además positivo en la salud o en la economía y entonces se refuerza esta percepción de que necesitamos esto creo que esto no ha sido la 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 política del gobierno federal en algunos estados ya mencionaron ha habido un poco más de restricción y en algunos municipios en lo particular algunos municipios sí tienen incluso retenes sanitarios y no dejan entrar a los municipios yo yo querría saber esto está teniendo un efecto positivo en la en la percepción de la gente si hay más percepción de de cuidado y de protección qué tal sí bueno con respecto a los pueblos indígenas no estas las encuestas que citamos sobre temas de COVID son encuestas nacionales de 400 casos telefónicas entonces no podemos tener digamos que un un acercamiento a comunidades es una encuesta nacional podemos hacer algunos desgloses por por género y por edad pero incluso ahí se aumenta el intervalo de confianza entonces por eso normalmente las publicamos como como datos agregados obviamente pues si nos vamos a los a las cifras pues de capacidad hospitalaria de nivel de información de número de pruebas pues en las comunidades indígenas tiende a haber una desventaja natural para enfrentar esta situación y por eso al parecer pues puede ser una buena noticia que muchos de los municipios por ejemplo de usos y costumbres en Oaxaca han decidido mantener restricciones fuertes al flujo de población porque además como tú comentas en realidad no ha sido una medida draconiana o enérgica a nivel nacional todo ha sido manejado a nivel recomendación entonces a pesar de que muchas personas sí han cumplido con las medidas de confinamiento y distanciamiento social por diversos motivos en México no se ha disminuido la movilidad como en otros países entonces si vemos por ejemplo el ejemplo de Perú o de incluso India que son países que empezaron un poquito igual que México y que están haciendo más o menos el mismo número de pruebas pues ahí tampoco o sea ahí hemos visto cosas mucho más fuertes en la movilidad ahora yo creo que esta parte que tú preguntas sobre aceptar estas limitantes a nosotros nos llamó muchísimo la atención porque la gente estaba a favor de cerrar fronteras con otros estados colindantes también estaba a favor de encarcelar temporalmente a personas que incumplieran con la cuarentena estaba a favor de que se utilizaran a las fuerzas armadas para obligar a las personas a cumplir la cuarentena y también estaban a favor de multar a las personas pues es toda una diversa gama o que hicieran servicios sociales en hospitales o cosas así y yo creo que mucho tiene que ver con lo que platicábamos al principio este miedo esta incertidumbre el temor al contagio la medida en que las personas empezaron a adquirir una dimensión del problema al que nos enfrentábamos porque al principio de todo esto todavía a principios de marzo en finales de marzo principios de abril no había todavía muchos en nuestras encuestas no estábamos registrando un gran temor al contagio o incluso que se dimensionara como una amenaza fuerte para el país pero a medida que la gente empezó a ver que si se estaban enfermando que si había hospitalizaciones que si podía ser algo más grave se empezaron a enterar de enfermedades incluso en el gabinete gobernadores contagios entonces la gente empezó a adquirir una conciencia distinta y ese temor hace que digan de esta manera nos vamos a mantener protegidos y es una forma de obligar a todos a ser responsables claro que en México como comentábamos es muy difícil porque el nivel el tamaño del sector informal y de la población que vive día a día le impide a mucha gente poder cumplir con esto porque realmente están enfrentando este dilema o como o me cuido de una enfermedad y ahí es donde estamos viendo las vulnerabilidades más importantes en temas de contagio ahorita en las zonas por ejemplo este episodio que vimos en la central de Abastos de un brote muy fuerte en donde ha habido una gran cantidad de decesos en ciertas zonas de la ciudad en ciertas zonas del país tiene que ver una parte con esto o otra parte porque si hubo gente que no que no trató estas medidas pero yo creo que ante toda esta incertidumbre y ante la dimensión de la amenaza que estamos enfrentando tanto en la salud como en lo que viene económicamente y en México como comentaba y por eso arranqué con el tema de inseguridad en temas de seguridad física de nuestra integridad física la gente si está dispuesta a ver muchas más restricciones con tal de sentir que en todo esto pueden tener mayor certidumbre y tener sentirse más seguros sentir que pueden evitar un contagio sentir que pueden evitar un acto de violencia un acto de agresión y que incluso pueden lograr de cierta manera subsistir llegar a fin de mes entonces esto lo podemos ver ahorita como ya se había comentado vamos a ver cómo sigue evolucionando esto en las prioridades que yo tengo que les comentaba hace rato si está muy dividida la población hay unos que tienen más temor a un contagio hay otros que tienen más temor a no lograr cubrir sus necesidades básicas y hay un segmento de 24% que nos dice a mí me preocupan las dos cosas porque realmente están enfrentando esta amenaza por todos lados claro que en buena parte esto se relaciona con la forma en que evalúan a sus autoridades con cuánta confianza tienen en que las autoridades los puedan sacar adelante yo creo que a medida que haya una mejor comunicación y una comunicación más coordinada entre los distintos niveles de gobierno el ejemplo que daban al principio el presidente no quería guardar la sana distancia el presidente mantenía sus giras él hablaba de sus detentes entonces teníamos al subsecretario hablando de guardar medidas de confinamiento y por otro lado tienes a la autoridad que todo el mundo sigue diciendo lo contrario esto no ayuda y luego tienes a los gobernadores haciendo cosas completamente distintas entonces en la medida en que la comunicación sea más homogénea más clara y la gente tenga credibilidad en esto pues va a ser un poco más fácil que puedan tomar muchas decisiones y también en el orden de las prioridades que ellos mismos tienen gracias gracias Lorena vamos a una última intervención de cierre breve en el orden en que comenzamos yo querría decir de esto último que han mencionado que la semana pasada tuvimos un conversatorio sobre salud mental y se hablaba de lo que viven niños en primera infancia los niños en edad escolar las y los adolescentes y también la población adulta o adulta mayor y la doctora Berta Blum que estaba expresando esto decía estamos todas y todos en la misma tormenta pero tenemos muy diferentes barcos yo creo que eso eso pasa la desagregación que podemos hacer de esto es infinita por por grupo etario por sexo por ubicación en el país ubicación territorial por grupo étnico por nivel socioeconómico por nivel de salud etcétera etcétera me parece que es importante en esta perspectiva sabemos que hay datos generalizados pero el ánimo social es diferenciado pues aunque tengamos estas estas cuestiones de desigualdad en el ánimo social incluso podemos tener ciertas perspectivas comunes y hay dos puntos en los que quisiera referirme y pedirles su opinión final sobre este ánimo social y también quizá porque no solo recogen datos sino interpretan cómo podemos ayudar a mejorar el ánimo social para salir de mejor manera de esta pandemia y los dos puntos que quizá si no están ahora como van a seguir haciendo levantamientos se los se los pediríamos uno es ver cuál es el efecto que está teniendo esto en la vida de niños niñas y adolescentes más allá de su relación o su pertenencia al sistema educativo eso sí está medido pero todo lo demás que están pasando a los niños le está cambiando la vida totalmente quizá más que a mucha población adulta y el otro es qué nos dice esto del sistema de cuidados de la necesidad de un sistema de cuidados que en México no tenemos tenemos una inequidad enorme en la distribución de las cargas en el hogar de hace siglos que hace que se reproduzca esto de manera muy fuerte fuera fuera del hogar están estas perspectivas que les dejo y quisiera entonces pedirles un último comentario sobre cómo este ánimo social podemos qué podemos hacer para ayudar a mejorarlo hacia la salida al menos de la contingencia sanitaria porque después vienen vienen otras otros grandes retos y luego cerrará Mónica muchas gracias Alejandro por favor muchas gracias Ricardo lo primero es que tomo las sugerencias que estás haciendo me parece que bueno tomo nota de ellas para futuros estudios como para considerar obviamente sí sí así como hemos dejado de fuera como dice Lorena por cuestiones metodológicas poblaciones específicas como pueblos indios comunidades rurales que son muy importantes el caso de la población infantil no ha sido tan tan retratada como debiéramos entonces la sugerencia me parece muy puntual cómo ayudar a mejorar el ánimo social creo que es una gran pregunta con con varias posibles vertientes muchas inciertas pero que me llevan a una pregunta que planteaste hace rato Ricardo y que dejé de lado así que la la uno a ella habías comentado que a diferencia de la seguridad en las preocupaciones de votantes en las preocupaciones de partidos de liderazgos del propio gobierno quizás no ha sido tan relevante la salud y me parece que lo que resulta de esta pandemia es que precisamente vamos a tener que revalorar desde las distintas trincheras tanto de la sociedad de la sociedad civil como por supuesto de gobierno la el lugar que va a ocupar la salud una vez que pues hayamos superado digamos esta situación de emergencia a nivel nacional pero también a nivel mundial me recordaste una serie de anotaciones que hizo un un célebre politólogo holaco norteamericano Adam Chaworsky en el que anota que en muchos gobiernos el tema de la defensa nacional en parte seguridad pues ha tenido enormes gastos públicos para prepararse para cosas que no suceden para decirlo de alguna manera general es decir armamentos distintos gastos en cosas para prepararse para una eventualidad que quizás nunca se ve un conflicto bélico por ejemplo bajo esa misma lógica lo que plantea es que después de una pandemia como esta tendremos que repensar en una inversión pública mayor aún bajo la lógica de que no se necesite ahorita se necesita y hemos estado una de las mayores preocupaciones del gobierno actualmente es que no se desborden los servicios de salud entonces creo que esto va a traer un replanteamiento de la salud como una de las prioridades sociales por supuesto no es lo mismo verla en esta emergencia que verla quizás después bajo el esquema de una nueva normalidad pero yo creo que me atrevería a pensar que en el futuro inmediato incluso electoral incluso de propuestas de partidos y de liderazgos pues esto se va a tener que replantear con toda claridad y sobre todo sobre todo aquí viene una incertidumbre lo dejo no como experto en el tema sino como ciudadano preocupado en ello no estamos seguros tampoco de que salir de esta emergencia y entrar en una nueva normalidad ya estemos exentos de ella si por alguna razón el COVID como algunos dicen llegó para quedarse y vamos a tener rebrotes probablemente o alguna situación entonces el tema de salud Ricardo va a tener que replantearse en todos los sentidos eso por un lado lo otro lo hago más breve coincido con los diagnósticos que comenta Graciela lo estamos viendo en nuestras encuestas que el tema de la desigualdad también es uno de las prioridades por delante en todos los sentidos no solo económica tecnológica hace poco publicamos una encuesta en la Ciudad de México no la mencioné pero viene a colación porque algunos damos por hecho en ciertos sectores de la sociedad que esto que estamos haciendo ahorita es normal tener una videoconferencia en la encuesta en la Ciudad de México que es una de nuestras ciudades más interconectadas del país solamente poco más del 20% nos dijo que está trabajando por la vía virtual o conectándose o llevando este tipo de y entonces 80% no lo está haciendo por lo menos 70% quienes toman clases no más del 30% quienes están llevando a cabo actividades online no más del 20% y ahí hay un tema digamos de desigualdad tecnológica digital y en muchos sentidos muy importante a tomar en cuenta entonces para redondear uno preocupación fundamental hacia adelante creo creo que la salud se va a tener que replantear desde todos los puntos de vista en un sentido de inversión hacia adelante y el otro pues sí tener con el mayor cuidado posible la atención en estos efectos no solamente de la desigualdad existente sino de lo que Graciela describe muy bien como exacerbada o potencialmente exacerbada gracias muchas gracias Alejandro Graciela por favor sí bueno yo también tu recomendación del módulo de niños de hecho lo hemos estado trabajando y viene en el levantamiento de junio entonces hemos tomado nota de muchas de las sugerencias que ustedes nos han hecho y les agradecemos mucho su apoyo y todos sus comentarios para mejorar el ánimo yo creo que es bien importante y vuelvo a tocar el tema de salud mental es bien importante atenderlo tiene que haber mayor atención por parte del sector salud al tema de salud mental hay muchos lugares en México donde no llegan esos servicios actualmente no hay ni siquiera estos servicios telefónicos que pueden ayudar a la población que lo esté requiriendo gente que está llegando al vinte y que está teniendo actitudes suicidas entonces es importante realmente atender esta parte creo que es muy importante también seguir recolectando datos aunque yo no me dedico a eso creo que la labor que hacen mis colegas que están aquí presentes es importantísimo en el tema de indicadores específicos del sede de salud mental es impresionante pero no se levantan con regularidad o sea la última los últimos datos o indicadores duros que tenemos del ensanot de dos mil doce estamos en dos mil veinte y esto va a ser un tema que va a tener consecuencias graves a mediano y largo plazo por lo cual me parece importantísimo importantísimo de veras seguir recabando y seguir publicando los resultados sobre todo en estos temas de ansiedad y salud mental que por alguna razón se han descuidado pero ahora se exacerban y lo mismo puedo decir de violencia doméstica es muy difícil incluir datos de violencia doméstica en encuestas porque tienen que seguir ciertos protocolos en el levantamiento y no nada más se pueden preguntar y mucho menos vía telefónica sin tener cuidado de estos protocolos pero me parece importantísimo que se hagan estudios a profundidad ya ahorita de qué está pasando lo interior de los hogares y qué se puede hacer en un contexto en donde seguramente se está exacerbando la violencia doméstica y bueno pues yo con esto termino muchas gracias Ricardo muchas gracias solo una acotación hay una hay un desabasto y una falta de crecimiento de la de la salud mental de los servicios salud mental en todo el país creo que ese fue un gran problema durante tres sexenios que no me voy a meter aquí a describir qué pasó pero ahora hay una yo creo que hay un reforzamiento muy claro de la parte de la secretaría de salud en estos servicios y en concentrar también la relación con el sector médico con las instituciones de salud en las entidades federativas en este punto en particular más que en otros de salud creo que venimos bastante atrás pero tenemos buenas perspectivas y voy a dejar también aquí en la en el chat y en los en el facebook los números de atención de líneas telefónicas de contención socioemocional que se han abierto muchos y están trabajando 24 7 Lorena por favor no te escuchamos ahí me escuchan ahora sí es que creo que mi micrófono aquí me dio algunos algunos problemas bueno pues yo creo que este virus bueno este virus ha afectado a 5 millones de personas en 5 meses la cantidad de decesos que estamos viendo a nivel mundial o sea pues básicamente si es algo que se va a quedar yo creo que con toda esta con la humanidad por mucho tiempo todavía sabemos muy poco del virus yo creo que cada país hizo sus apuestas algunos van a tener mejores resultados que otros creo que nosotros pudimos haber aplicado algunas lecciones de la crisis de influenza que no se aplicaron correctamente al principio decíamos que este virus atacaba a todos por igual que no hacía diferencias de clases sociales pero en realidad no estamos teniendo las mismas probabilidades todos de salvarnos y no solamente por las condiciones de salud propias sino por cuestiones de infraestructura hospitalaria de mala calidad de la información hay gente que no llega a tiempo al hospital porque no sabía lo que tenía que hacer entonces creo que esa es una tragedia en sí misma que tiene que quedarse con nosotros para resolverla muy pronto a mi manera de ver para mejorar el ánimo social pues si se tienen que atender las condiciones de desventaja estructurales que están haciendo que ciertas familias vayan a salir muchísimo más dañadas de esta situación que otras también ha sido muy lamentable ver que algunos actores han usado esta crisis para avanzar sus agendas políticas cuando en realidad lo que se trata es de tener una estrategia y yo creo que eso empieza por proteger lo más posible a los trabajadores de la salud por reivindicar el trabajo que están haciendo o reconocer el mérito que tienen y como también había dicho antes comunicar realidades que sabemos y que no muchas autoridades es muy válido que nos digan realmente no sabemos porque todos toda la humanidad ahorita está aprendiendo de este virus y yo creo que lo más importante ahí es eso o sea decirle con honestidad esta es la apuesta que tenemos esto es lo que esperamos no sabemos en qué medida va a pasar o no pero la población nos puede ayudar hasta cierto punto logrando esto también creo que son necesarios apoyos económicos a los menos aventajados y aumentar el sentimiento de solidaridad y obviamente esta atención a los temas de salud mental y yo creo que sí tenemos que poner muchísima atención en lo que sigue una cosa que comentaba sobre la estigmatización de las personas que han sido afectadas por este virus porque eso se va a quedar con ellos no van a padecer mucho tiempo y tenemos que buscar la forma de protegernos y de que eso no se vuelva una condicionante para que puedan mantener un trabajo conseguir un trabajo o incluso en toda su vida laboral por los próximos meses gracias Lorena pues muchísimas gracias a todos y a todas por sus participaciones también a todas las personas que nos estuvieron acompañando a lo largo de esta hora y media casi hora hora cuarenta por supuesto a Eric y a Miriam quienes fueron nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas pues nosotros nos llevamos muchísima muchísima información realmente creo que las preguntas que tenemos por parte de las personas que han estado preguntando es como ¿qué soluciones damos? ¿cómo es que esto se tiene que atender? y eso me parece que es relevante porque es como si les hubiéramos dado un panorama más o menos claro más o menos general más o menos complejo y entonces a partir de eso ok bueno así está la situación ya vimos estos temas y ahora ¿qué viene? entonces bueno pues creo que el tema de lo que viene es tema que nos compete a nosotros como gobierno aquí estamos Ricardo y yo ¿cómo vamos a tomar esta información sistematizarla y entonces ver qué tipo de políticas se tienen que implementar con esto que tenemos por más cambiantes que sean digamos pero pues ir viendo lo que ustedes ya han señalado esto último que Lorena menciona en términos por ejemplo de la agenda con APRED es importantísimo ¿cómo van a ser estigmatizadas o discriminadas las personas que han tenido el virus o personas cercanas a ellos y a ellos a nosotros nos interesaría mucho también para ustedes bueno encuestadores investigadoras investigadores que se pudiera también integrar este tema del trabajo en los hogares o sea ¿qué tan importante está siendo ahorita el trabajo del hogar? ¿qué tanto la gente valora eso? ¿qué tanto la gente está poniendo otra vez el foco en eso? ¿importa tener ropa limpia? ¿importa tener sábanas limpias? ¿y eso qué implica? ¿importa el trabajo? la gente está revalorizando esto ustedes saben que la agenda del trabajo del hogar en CONAPRED ha sido una agenda de hace años digamos por la discriminación estructural histórica que hay entonces eso nos interesaría también conocer igual lo que ya mencionaba Ricardo el tema del cuidado ¿qué tanto ahora hombres y mujeres están valorando el cuidado de las personas adultas mayores de los niños y de las niñas todo lo que eso requiere o sea ¿cómo estamos valorando a los docentes a las docentes en términos de la paciencia de la pedagogía para estar con los niños y las niñas y enseñarles y también pues eso o sea ¿cómo ahorita digamos lo que importa es cuidarse a uno mismo cuidar a los que están al lado en términos de salud pero también de eso de cómo preservamos nuestra salud mental cómo como decían ustedes en términos de lo político hay una especie de tregua ¿no? con el gobierno como güey que te damos la confianza mientras pasamos esto y hacemos una buena valoración también cómo hacemos treguas al interior de las familias como para decir ok bueno si ahorita tenemos estos problemas ahorita vamos a pasar por esto más o menos regular como para poder sostener un cierto equilibrio entonces bueno pues eso nos encantaría que pudieran ustedes averiguar en algún momento en sus encuestas y también la parte de la desagregación eso nos importa muchísimo siempre o sea saber obviamente el sexo la edad y como dice Ricardo la condición étnica pero también la discapacidad si hay presencia uno de discapacidad la orientación sexual y la identidad de género también ayuda en estas pues en esto ¿no? entonces bueno pues no queda más que realmente agradecerles muchísimo Alejandro gracias por tu tiempo gracias por la preparación Lorena muchas gracias también por estar aquí por dedicar este tiempo a eso por hacer esta esta exposición tan clara tan didáctica Graciela igual también por el resumen de los datos de esta investigación este y todos por haberlo hecho a tiempo realmente creo que respetaron todos y cada uno los tiempos eso es muy muy valioso porque no tuvimos que estarles persiguiendo y creo que pudo fluir muy bien Ricardo muchas gracias este a Sipina todo el equipo de Sipina por el montaje digamos para poder tener esto y poder llegar a muchas más personas y bueno pues les agradecemos muchísimo a todas y todas y les deseamos a ustedes y a todas las personas que nos han estado viendo y escuchando una muy buena tarde muchas gracias muchas gracias gracias